El día de ayer informamos en el blog del Narco.com que encontraron una narcomanta con amenazas para el gobierno de México por su combate contra el huachicoleo. Ya que desde comienzos de año Andrés Manuel López Obrador decidió erradicar este terrible delito. Asimismo, presuntamente el mensaje se le adjudicó al cartel de Santa Rosa Lima, y en particular, a su líder José Antonio Yepes Ortiz El Marro, pues son considerados los responsables de la ola de violencia que se vive en el estado de Guanajuato en el llamado Triángulo Rojo del Huachicol. Sin embargo, también hubo movimientos en las redes sociales en donde el cartel antes mencionado se deslindaba de la autoría del mensaje y señalaba al cartel Jalisco Nueva Generación como el responsable, ya que desde hace años se enfrentan una guerra por el control del robo de combustible. Hasta el momento no se ha podido comprobar que en efecto sea El Marro quien mandó la amenaza en contra del gobierno y de AMLO, a pesar de que su nombre figura al final del mensaje. No obstante, se trata de una persona bastante peligrosa con un fuerte dominio en la entidad. Su ascenso comenzó trabajando para un líder huachicolero de nombre David Rogel Figueroa, El Güero, en 2014, y tan solo tres años después se convertiría en el capo del cartel de Santa Rosa de Lima. Se sabe que la banda peligrosa controla los territorios de Celaya y Villagrán, aunque también tiene presencia en Cortazar, donde maneja un estimado de 40 kilómetros de ductos, Salamanca, Santa Cruz de Juventino de Rosas, Irapuato y el Valle de Santiago. Asimismo, de acuerdo con estimaciones de autoridades federales citadas por el diario La Jornada, La organización se hace con más de un millón y medio de litros de combustible, lo que supone un valor de 15 millones 900 mil pesos. La estructura de la asociación delictiva es familiar. Aproximadamente 14 parientes del Marro tienen una función importante y su hermana es la que más sobresale. Se trata de Karen Lisbeth Lleves Ortiz, quien es la operadora en la ciudad de Celaya, una de las más importantes de Guanajuato. A diferencia de su hermano, en la web no se pueden encontrar fotografías suyas. La estructura económica del cártel estaría a cargo de su tío Efraín Labrada, quien sería el operador financiero y el encargado del blanqueo de dinero producto del robo de combustibles a la empresa del Estado. Otro integrante de alta jerarquía sería Santiago González Martínez El Bachicha, esposo de Karen. Debajo de la estructura familiar, según La Jornada, estarían los operadores Juan Manuel Anaya, Artemio Espinosa El Temo, Melchor Jamaica, Eusebio Gutiérrez El Tites, José Alejandro Jamaica, Heriberto Aguilar, José Serafín Lara El Guayabo, Gilberto Lara y Jonathan Prudencio Portillo. Más información en el blog del arco.com.